Encuentro con el señor Felipe Gómez, él es de la Conferencia Nacional Oshlajuj-Ajpob y nos va a hablar un poco sobre las ceremonias que están realizando a esta hora. Señor Gómez, gracias por acompañarnos en Hechos Meridiano. Muy buenas tardes. Háblenos un poco sobre esta ceremonia, pues que ya lleva varios minutos desde que comenzó. ¿Cuál es el significado? Bueno, nosotros como guías espirituales y nuestra organización Oshlajuj-Ajpob ha implementado desde hace dos meses toda una serie de preparaciones sobre esta celebración. Y hoy, a partir de las 12 horas del mediodía, iniciamos la primera ceremonia que le llamamos la primera conexión espiritual en 25 lugares sagrados. Aquí están cinco ciudades mayas, que es Saculeu, Umarcaj, Ximche, Ramnarjuyú, Tikal. Pero también tenemos 20 lugares sagrados naturales. Podemos mencionar San Andrés, Sacabajá. Hay un lugar sagrado que se llama Sacribal. Por mencionar, también tenemos un lugar sagrado en la primavera, Ixcán, Chisec, Chaal, Fray Bartolomé de Alta Verapaz, Tactic, Rabinal, Salamá, San José, Petén, Pornahualamo, Mostenango, en el volcán Santa María. También estamos presentes en Coatango y Huetenango. Tenemos varias comunidades donde en este momento estamos realizando la misma. Todas de forma simultánea, ¿verdad? Simultáneamente estamos haciendo porque lo que estamos buscando es lograr que los humanos de alguna u otra forma podamos recuperar esa experiencia de conexión que tenían los antiguos, no solamente los mayas, sino también varias culturas milenarias en el mundo tienen esta experiencia y todos venimos de una cultura milenaria. Lamentablemente las desconexiones se han hecho porque también se ha penetrado ese racionalismo exagerado que se le ha olvidado a uno conectarse con el mundo natural. En este momento hemos empezado la primera ceremonia. A las 18 horas esperamos tener la segunda ceremonia cuando caiga el sol en el ocaso. A medianoche vamos a tener... Esta segunda ceremonia sería alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Sí, ahí estamos esperando ya la caída del sol. Este va a ser una ceremonia muy importante para nosotros también. También entendemos de que todos los que somos humanos de alguna u otra forma tenemos esa experiencia, pero lo que estamos haciendo ahorita es vivirlo mejor y plenamente. Señor Gómez, hábleme un poco sobre los elementos que están utilizando para la ceremonia. Hemos visto incienso, también flores, pero ¿cuál es el significado de cada uno de estos elementos? Bueno, dentro de la experiencia espiritual maya tenemos los altares empezando, tenemos una concepción distinta en cuanto a la divinidad, tenemos los elementos importantes dentro de la vida espiritual y tenemos los lugares sagrados. Ahora, en cuanto a los materiales, nosotros utilizamos productos directamente extraídos de la naturaleza. Estamos hablando del pom, que es una trementina. Estamos hablando de cuilco también, de velas, veladoras, inciencios. Entonces, hay que decir que muchos de estos elementos ya están algunos industrializados, pero antiguamente se utilizaban elementos mucho más naturales. Y es de esta forma que expresamos nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestras oraciones para poder conectar. En el momento que encendemos el fuego, es el momento en que nosotros hacemos toda una conexión con el fuego sagrado. Perfecto. Gracias a Felipe Gómez de la Conferencia Nacional Oshlajúj Ajpov.